Por mucho tiempo lo oculté. Esta sensación pecaminosa. Este sentimiento impuro. Sabía que ante Dios y ante el mundo, era algo inmoral. Pero para mí... No promesen. Era algo tan inocente. Tenía que contárselo a alguien. Tenía que plasmarlo en algún lugar. Tenía que liberarme de mi propia prisión de sentimientos. Hasta que llegó aquel día. ¡Dream! ¿Qué estás haciendo? Lo leí todo, Dios. Hace lo que realmente sientes en tu corazón. ¿Quién te dio permiso de leer mi diario? Esto no es más que un escrito lleno de perversiones que están socavando tu alma. No puedes seguir con esto. Tienes que destruirlo. Y quiero ayudarte a olvidar este amor prohibido que cargas en tu conciencia. Ya no había marcha atrás. Lo que inició como algo tan cándido... Se convirtió en mi peor pesadilla. Y ya no podía detenerlo. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Kieus? Si él no podía ser para mí... No lo sería para el mundo. Todo lo que he hecho... Lo he hecho por él. Y si no se había dado cuenta... Es porque algo he hecho mal. Y todo ha sido culpa mía. Lo quería más que nadie. Ni ella ni nadie debía estar con él. Yo lo conocí primero. Yo era su dueño. Y no quería compartirlo.